Entonces, como usted puede ver aquí, tenemos la presentación de esta semana, que es la semana 3, ¿verdad? Estamos en la semana 3, ¿no? Semana 3 del proyecto 4. Seguimos en el segundo trimestre, como yo les manifestaba, una semana más y concluimos el proyecto 4. Pero el proyecto de esta semana, o de este mes, perdón, es avances de la tecnología, la ciencia y el área a través de herramientas visuales. Usted también tiene que hacer un video exponiendo lo que ha hecho semana a semana, como Rocibel. La semana pasada me mandó lo que era un video del tema, si mal no recuerdo, de la biología. Y ahí le pedía que hiciera una presentación en PowerPoint y explicara. Ella envió un video, esa es parte de esa semana, que puede trabajar en un video final explicando todas las actividades realizadas. Pero el tema era, o es, avances de la tecnología, la ciencia, ¿verdad? Y el arte a través de las herramientas visuales. Voy a ponerlo por aquí. Bien, vamos a la segunda parte. Vamos a leer, Annie. Léame las indicaciones y recuerda, por favor. Annie. Indicaciones. En este mes vamos a desarrollar diferentes actividades que permitirán comunicar las ideas más relevantes de los avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de las herramientas visuales. Recuerda que puedes utilizar materiales y recursos que estén a tu alcance en el hogar, entre los cuales el computador puede ser opcional. Además, respecto de los números de las páginas referenciados en la ficha, ten en cuenta que dependiendo del libro de texto que tengas, puedes variar levemente. Fíjate en los temas tratados para mayor precisión. Ok, vamos ya a las indicaciones porque estamos por concluir un nuevo proyecto. Este mes vamos a desarrollar diferentes actividades, pero estas actividades te van a permitir comunicar ideas relevantes. ¿De qué? De un solo tema. Tecnología, ciencia y arte. ¿No es verdad? Recuerda que puedes utilizar para todo lo que estás haciendo, puedes utilizar los recursos que están a tu alcance. La computadora es opcional si usted no la tiene, todo puede hacerlo a mano, que a mí incluso me encanta que trabajen más a mano, ¿no? Además, ustedes tienen la ficha pedagógica, los números de las páginas, donde está la ficha, los libros que tienen que manejar, ¿verdad? Y fíjense los temas tratados. Y por último, tienen internet. Si usted no le satisface una explicación de un docente, va a internet, investiga, pone el tema y listo. Aprende muchísimo más. Vamos a ver cuál es el objetivo de la semana, Rocibel. Objetivo semana 3. Reconocer el uso de las herramientas digitales para plasmar obras de arte, elementos, matemáticas, o proyectos de emprendimiento. Perfecto. Miren, ya sabemos, aunque lamentablemente, ¿no? Ustedes tienen informática dentro de su pensum en primer bachillerato. No hay una asesoría de parte de informática, ¿no? Pero este mes nosotros teníamos que trabajar herramientas digitales, ¿verdad? Todo lo que se hace a través de la computadora, de PowerPoint Presentation, Word, R y todo aquello, ¿no? Y eso nos va a ayudar a desarrollar proyectos de todo tipo, de toda índole. Vamos a la temática de esta semana. David, ¿cuál es la temática? Ciudadanía digital. Muy bien. Y aquí léeme este título que me interesa. Ya. Uso seguro de Internet y ciudadanía digital responsable. Muy bien. Vamos a trabajar la temática ciudadanía digital. Pero también vamos a aprender que el uso de Internet debe ser responsable y debe ser adecuado. No puedo pasarme las 24 horas del día en el ciberespacio, ¿verdad? O en Facebook o en redes sociales, porque eso tiene mucho, muchas cosas contraproducentes o negativas. Vamos a ver las asignaturas y las destrezas con criterio de desempeño. Bueno, asignaturas involucradas. Esto es importante. Y desde aquí, desde la semana pasada lo estoy plasmando, porque me parece que si usted me imprime agenda de semana 3, y usted puede también sacar esta parte. A veces yo les comparto estas PowerPoint. ¿Para qué? Para que usted sepa que en esta semana usted tiene que enviarle tarea a ECA, enviarle tarea matemática, enviarle tarea cultura física, educación, pre-relacionía e inglés. Esos son los docentes involucrados. Y las destrezas con criterio de desempeño, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a aprender? Bueno, ¿y esta semana para qué me sirve? ¿Qué me va a dejar de bueno? ¿Qué voy a aprender? Pues voy a aprender ciudadanía digital, ¿verdad? Voy a aprender una rutina de ejercicios que va a ser enviada, que es decir, ya la envió el docente de cultura física, el licenciado Don Martínez, sobre bailoterapia. Tenemos optical art, arte óptico, arte fractal, ¿verdad? Y tenemos Panama Hats. Todo esto vamos a aprender. Por eso son destrezas con criterio de desempeño, porque a usted le va a ayudar a desarrollar su proyecto, ¿verdad? Y también usted va a aprender. A lo mejor ya sabe de algunos temas. A lo mejor no, pero ese es el complemento de esta semana. David, yo lo expliqué. Lo expliqué yo. Mejor vas a leerla de acá. Entonces tenemos lo primero. Ahora sí, David, lea esto. Educación para la ciudadanía. Actividad 1, página 18. Lee el texto acerca de los aspectos de la ciudadanía. Reflexiona con el fragmento sobre el arte digital. Realiza un boceto sobre una placa que pueda lograr con herramientas digitales o de manera física. Ok. La actividad 1 la encuentran en la página 18. Y va a arrancar con educación para la ciudadanía. ¿Quién de esta asignatura la da la abogada Sonia Reina? Ya tengo desde ayer la ficha pedagógica que ella me envió, en donde usted va a desarrollar algunos aspectos acerca de lo que es ciudadanía, ¿no? Y va a reflexionar sobre lo que es arte digital, boceto y etcétera, ¿no? Si usted tiene alguna duda, usted le puede escribir a la docente por interno. Así vanéjese. Si yo no le puedo resolver porque yo no soy docente de esa área, trato de ayudarlos en la medida de mis posibilidades, ¿no? Dándoles una indicación general de todo lo que usted va a hacer en esta semana. Pero ya cuando se trata de algo más específico, lo tiene que hacer por obligación el docente del área, ¿verdad? Este, entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos entonces lo que es ciudadanía. Termina de leer esta parte negrita de aquí. Lo que es ciudadanía, David. Lo escucho. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, la ciudadanía se ha definido como la condición que se otorga al ciudadano o la ciudadana de pertenecer a una comunidad organizada. Perfecto. Eso es ciudadanía, ¿no? Pertenecer a una comunidad organizada. Nosotros somos ciudadanos en este caso. Vamos a seguir leyendo. Carlos Conforme. Ciudadanía, siga. Lee, Carlos. Dimensiones, civil, política, civil, derecho necesario para la sociedad individual. Política, el derecho a participar en el ejercicio del poder político. Social, compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado. Enfoque, derechos humanos. Fortalecimiento de la sociedad civil y lo público. Muy bien. Ustedes pueden ver que, o ya han de haber aprendido en cívica, porque hasta el año pasado creo que en partes sociales veían cívica, ¿verdad? Pero ahorita ya en primer bachillerato se llama ciudadanía. Y ustedes pueden ver que la ciudadanía tiene dimensiones. O sea, tenemos la ciudadanía civil, la ciudadanía política, la ciudadanía social. Y como parte de lo que estamos estudiando en estos momentos, eso es lo general, eso es lo macro, lo grande, lo que es ciudadanía y cómo se va desplazando. Pero el motivo de nuestro estudio ahora, ¿qué es la ciudadanía digital? La ciudadanía digital puede definirse como las normas de comportamiento que conciernen al uso de la tecnología. Estas normas se organizan en nueve áreas generales de comportamiento que tratan de recoger toda la complejidad del concepto, las implicaciones derivadas del buen y mal uso de la tecnología. Perfecto. Entonces, miren ustedes lo que es ciudadanía digital, ¿verdad? Aquí hay normas de comportamiento. Y estas normas se organizan en nueve áreas generales que tratan de recoger toda la complicidad y las explicaciones sobre el buen y mal uso de tecnología, lo que les hablaba hace unos minutos. Tenemos aquí la siguiente. Sigue Jeremy, ciudadanía digital. El término ciudadanía digital, también conocido como e-ciudadanía o ciberciudadanía, se refiere al uso de las tecnologías de información y comunicación y de los principios que las orientan para la comprensión de los asuntos políticos, culturales y sociales de una nación. Perfecto. Son las llamadas TICs, Tecnología de Información y Comunicaciones. Grávese esa sigla, TIC, Tecnología de Información y Comunicaciones, ¿no? Y hay muchos principios que lo orientan en diferentes áreas, políticas, culturales y sociales. Seguimos con lo que es ciudadanía. Sigue Jeremy, una más ley. ¿Cómo funciona la ciudadanía digital? La ciudadanía digital se define como la aplicación de conductas pertinentes en el uso de Internet, redes sociales y tecnologías disponibles y nació con la intención de educar y sensibilizar a los usuarios de Internet al darles herramientas que le permitan reconocer fuentes relevantes y confiables. Muy bien. Eso es la ciudadanía digital. Se creó para ayudar a sensibilizar y educar a los usuarios y para que puedan utilizar toda esta tecnología de manera adecuada. Recuerden que hay gente que es inescrupulosa, ¿verdad? Que lo que hace es utilizar mal el Internet y se dedica a hackear, a robar, a plagiar, a engañar. Entonces, para eso es que todos tenemos que estar alerta y saber quiénes son nuestros amigos. Y si en Facebook voy a tener algunas personas, voy a aceptar, tengo que saber de dónde procede, quién es. No a cualquiera, por favor, porque eso es un gran peligro. Muy bien. Vamos a seguir, Rosibel. Vamos con nueve áreas de comportamiento digital. Solamente léeme los títulos porque están pequeñitas las letras, ¿no? Ok. Nueve áreas de comportamiento digital. Acceso digital, comercio digital, comunicación digital, alfabetización digital, etiqueta digital, leyes digitales, responsabilidades y derechos digitales, salud y bienestar digitales, y seguridad digitales. Imagínense. Entonces, todo esto son áreas del comportamiento digital. Cómo tú debes comportarte. Son normas que existen para comparterte en el comercio digital. Ustedes saben que ahorita, si se nos ocurre, vamos a una aplicación de Amazon, whatever, la que nosotros queramos, y nos gusta una computadora, la compramos, damos un número de tarjeta de crédito y por allí nos descuentan y nos envían la compra. Por eso es con estrictas normas de seguridad, porque si no, la gente se dedicaría a robar. El acceso digital solamente puede acceder, Rosibel, a sus cuentas, porque ella sabe su clave, porque ella sabe su usuario. Si viene un hacker y lo roba, puede hacer cosas inescrupulosas al nombre de Rosibel, ¿verdad? Alfabetización digital. Todos somos analfabetos en algún tema, porque nadie es dueño de una verdad absoluta ni lo sabe todo. Todos los días aprendemos, todos los días mejoramos, y es importante en esto de la cuestión digital, siempre estar moneando, siempre estar viendo videos, siempre estar actualizándote, porque el que no se actualiza, después no sabe ni de qué se le habla. Por ejemplo, tal vez hace un mes no sabían cómo ingresar a Microsoft Teams. Hace una semana, usted no tenía ni idea cómo cree activar su correo o su cuenta institucional. Ahora ya lo sabe. Es decir, que cada semana usted va actualizando sus conocimientos. Y así hay diferentes ámbitos, ¿no? Que eso lo verá en ciudadanía. Vamos a ver, sigue Rosibel, educar en la ciudadanía digital. ¿Para qué ha hecho esto el ministerio? Sigue Rosibel. Se me fue Rosibel. Carla, vamos. Para el Ministerio de Educación, el concepto de ciudadanía digital consiste en el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para desenvolverse en una sociedad democrática a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, de manera responsable, informada, segura, ética y libre. Muy bien. La educación en la ciudadanía digital ha sido creada por el Ministerio de Educación para que nosotros, todos, docentes, estudiantes y todos los que manejamos la tecnología, tengamos conocimientos y habilidades para nosotros poder salir adelante. Seguimos, Carla, ¿qué es arte digital? ¿Qué es arte digital? Arte digital. El arte digital es una disciplina de las artes plásticas que comprende obras en las que se usan elementos digitales, tanto en el proceso de producción como en su exhibición. Perfecto. Entonces, miren, ya hay, en lo que es tecnología también hay arte. Y el arte digital comprende artes plásticas, pero utilizando elementos digitales, utilizando la tecnología. Y luego, este arte digital, miren, todo esto fue creado en computadora, se puede exhibir en galerías de arte, porque también es arte, pero tecnológico, se podría decir. La última, este, Carla, léame, por favor, ayúdeme con esta. ¿Qué es un boceto en el arte? El boceto es el primer elemento concreto de un proyecto. Puede ser un dibujo sencillo, unos datos generales, un esquema, unas palabras o símbolos que alguien plasma en un soporte con la intención de tener una guía de actuación. Como regla general, para hacer un boceto se utiliza un folio y un lápiz, o archivo electrónico con ayuda de tabla digitalizadora y lápiz óptico. Perfecto. Les he puesto aquí que es un boceto, ¿verdad? En el arte, porque les piden en la actividad uno hacer un boceto. Entonces, usted tenga las ideas que puede hacerlo a mano. Aquí están, miren, las imágenes de un gatito, un boceto sencillo, ¿verdad? Hecho a mano, pero te está indicando o te está relacionando lo que tú quieres hacer. Puede ser un perrito, si le pongo bigotitos, a lo mejor hasta un gatito. Ah, no, no, no. Tú vas creando tu boceto, dándole forma. Bien, vamos a ver la actividad dos. Y para la actividad dos me va a ayudar Yesenia Orellana. Yesenia, ayúdame con la actividad dos. Miren, un momentito antes de que... Un ratito, Yesenia, antes de que tú comiences. Miren, esta recién empieza la actividad dos. Miren todo lo que ustedes tenían que hacer en la actividad uno. No, miren, leer texto, reflexionar sobre el fragmento, realizar boceto, etcétera. Y más todo el concepto de las actividades. Ahí tienen un tema específico, ¿verdad? Que era sobre ciudadanía. Y ahora ya nos vamos acá a la actividad dos, que se va a esta. Educación cultural y artística. Ok, Yesenia. Lea, Yesenia. Ya, educación cultural y artística. Actividad dos, página diecinueve. Aplica tus obras de estilo de arte óptico. Crea un cartel tamaño A4 con elementos de arte digital y estilo de arte óptico. Perfecto. Esto es lo que se refiere a la actividad dos. Vamos a aprender lo que es arte óptico. Miren, ahí ustedes ven una pared pintada de blanco y negro. Esa es arte óptico. Son imágenes trabajadas geométricamente, ¿sí ven? Y están muy bonitas en esa sala. Van a crear un cartel. Una vez que aprendan sobre lo que es arte óptico, van a crear un cartel, ¿verdad? En un tamaño A4 con elementos de arte digital y el estilo de arte óptico. Op-Art, ¿verdad?